Hola, soy Diana Caparra del Colegio María Inmaculada y os voy a recomendar el libro de Glossing Girl, cuya autora es Sonia Jauri y la traductora es Alicia Fieiro. Este libro está narrado por Charlotte, la protagonista de la historia. Este libro llegó a mis manos porque la colección trata de tres libros, y yo tengo dos y este era el último y quería terminar la colección, así que le pedí a mi madre que me lo comprara. De libro me quedo con todas las frases de ánimo y de amor que hay en el contenido. La que más me gustaron fueron, en el mundo yo era una persona más, pero anhelaba ser en el mundo para una persona. Y la otra es, el amor es algo que uno no puede sacarse de corazón. Lo que menos me ha gustado es que en el primer libro, Charlotte muere ahogada por un osito de gominola. Ella tiene 14 años y llega al instituto y el primer día muere ahogada por una gominola, pero también se llega a enamorar de un chico de otra clase. Y no puede estar con él porque ella está muerta. A ese chico le cuesta mucho fijarse en ella, ya que esa chica nunca ha sido popular. Y esa chica pues no tiene amigos ni nada, ya está sola. Y ese chico pues nunca se fijará en ella porque aparte de que está muerta. No es nada popular. Los personajes que más me han gustado han sido Charlotte y sus amigos. El final me ha parecido muy hermoso porque Charlotte consigue su reto. Y recomiendo este libro a los que les guste el misterio y principalmente el romanticismo. Gracias por haberme escuchado y espero que os haya gustado mi recomendación. Hasta luego.